Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteranos y veteranas del mundo. Día 11. 11 de preparación. Vamos, 23 países participando. No se puede creer, chicos, la cantidad de gente que escribió, la expectativa que hay por el desove de nuestros pececitos y las ganas que la gente tiene ya de hacer el desove. Les voy a dar una noticia. Bueno, el pronóstico del tiempo asegura, entre hoy y mañana, día 36 y 39 grados. Está complicado el calor. Ahora vamos a ver los peces. Y el problema es eso, si el calor es tan extremo, los machos no hacen nido, chicos. Así que aunque las sembras estén preparadas, es muy complicado. Pero lo vamos a intentar igual. Nunca hay que bajar los brazos. Acompáñennos a ver cómo están hoy los bichitos. Le vamos a dar las dos comidas. Y después vamos a ver si alguno de ustedes nos mostró algo de sus prácticas. Día 11. Nuestro macho enloquecido, con su caracol amigo que limpió todo el fondo, y nuestra hembra que se comió el caracol. Che, ¿se comió? Ey, ey. ¿Se comió el caracol? Ey. No, chicos. ¿Cómo se va a comer el caracol? La hembra. No, no, no. El caracol es un ser vivo y va a donde quiere. Se ve que subió por esta pared y se pasó para la del macho. Dijo, me parece que acá al lado hay más comida. Y acá están los dos caracoles. Y esos son los problemas que hay que tener con los caracoles manzana. Chicos, se escapan. Ahí está, ¿eh? Gozan ambos de buena salud. El otro está allá arriba. Bueno. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a nuestros peces, eh? ¿Cómo los ven? El macho está impoluto. Muchas ganas, muchas ganas. Les cuento algo. Yo casi siempre, el día 11, dejo que se vean un poquito, macho y hembra. Y eso ayuda a que los huevos maduren, ¿sí? Pero tengo miedo, porque esta está muy gordita. Tengo miedo que sea como el traproducente y que haga que aborte. Pero bueno, lo vamos a hacer igual. Así ustedes lo hacen. Va. Corrí la luz, ¿eh? Saco sistema de la NASA. Y automáticamente mi barrera se levanta. Vamos a ver cuál es la reacción. A ver. ¡Epa! Esa es la reacción, chicos. Esa es la reacción. Eso es lo que necesitamos. El macho ve a la hembra y la hembra ve al macho y se buscan. ¡Qué lindo sos! ¡Qué lindo sos! Miren la hembra, la hembra enloquecida. Bueno, al hacer esto, estamos alertando, tanto al macho como a la hembra, de, chicos, miren que al lado hay alguien que quiere desohar. Entonces, el macho va a empezar a mostrarse, la hembra va a empezar a hormonizarse, y esos huevos van a empezar a tomar más dimensión. Bueno, cuando la hembra empieza a hormonizar, ¿sí? Porque sabe que el macho está cerca, la panza le va a crecer. Así que no intentemos mucho más que esto. Puede pasar que el macho esté ahí atosigando, atosigando. ¿Sí? La primera reacción fue, es encare, me encantó. Así que bueno, ahora cierro la persianita, pongo el sistema de la NASA y volvemos al estadio normal. Fíjense que esto fue menos de un minuto, era solo para ver la reacción. La hembra está enloquecida. Bueno, hoy que son dos comidas, realmente por un tema de tiempo, le voy a dar solo una. Sí, le voy a dar artemia. Le voy a poner un poquito de más. Como la artemia vive, uh, como la artemia vive en agua dulce. Un poquito de tiempo, pero bueno, vive un par de horas. Le voy a dar una sola comida, rica en proteínas. Bastante cantidad. Y nada, esta va a ser la única comida. Capaz que si puedo, después a la tarde le doy, yo después les aviso. Pero hoy tengo una reunión, tengo que hacer un montón de cosas y bueno. Quiero que la vean. Ella está re gorda, chicos, eh. Re gorda. Ojalá maduren los huevos. Tengo un poquito más. Quedan cuatro días. Cuatro días. Niños, cuatro días. Fíjense como el ojito sigue hinchado. Pero ya está volviendo a la posición original, ¿ven? Qué hermoso este pez, por Dios. A ver si podemos, a ver si podemos, ahí está. Una belleza. Una belleza. Y ya lo hemos recuperado totalmente. Una escamación impoluta. Muy lindo. Está bueno porque son platinos, no son dragones. ¿Saben qué quiere decir, no? Que son platinos. No, no, no. No va a volver el rosa, pero... De platino salió el rosa. Estos tienen azul. Miren la hembra. Wow. Miren esa panza. Wow. Una mancha negra acá abajo. Y azul. Increíble, increíble las imágenes. ¿Qué toma el teléfono, chicos, eh? La cola, lo que hablamos siempre, el finaje, la terminación, impecable. Fíjense que el borde de la cola tiene un color azul más intenso. Cuasi tirando a negro. ¿Sí? Esto antes lo llamaban mariposas invertidas. El mariposa era un color en el cuerpo. Ese color pasaba las aletas. Y el borde de las aletas era blanco. Cuando salieron los primeros de estos, le empezaron a hacer mariposas invertidas. ¿Por qué? Porque el color blanco estaba en el cuerpo, iba a las aletas y el borde quedaba. Ese es el punto que quiero yo, eh. Quiero que transmita esas manitos pintaditas. Así que de esta cría, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los que tengan las manitos pintaditas. Ya que ya no las tiene. Tienen un pequeño vestigio, pero... Ahí los tienen, eh. Con mi entartemia. Cuesta un poquito más. Por eso no me asusta ponerle mucho. Tampoco mucho, fue una gotita. ¿Y qué hay? ¿Qué hay viviendo? Miren, miren la microfauna. Eso es microfauna. Eso, chicos, no se asusta, no afecta a las crías, eh. Y el piso ya está lleno de infusorio. Cuando nos soltemos a las crías, van a ver a las crías muy pegaditas al filtro. Siempre por el fondo, porque están rumiando ahí. Y lo que hay que hacer ahora es... Pasar al caracol. Al otro lado. Ahí están, eh. Ahí logramos pasar al caracol. Y bueno. Mañana veremos cómo despierta el día 12. Hoy, día 11. Eh, terminadísimo. Qué belleza. Miren, miren esto. Crece tanto que se apiñan. Si ustedes ven... Gracias a la luz artificial. Hay un montón de chiquititas ahora. Entonces lo que hay que ir haciendo con esto, también es ir sacando. Bueno, yo voy sacando y voy poniendo acá arriba. Porque ven, me queda todo cubierto ya. Y bueno. Nuestro desafío va increíble. La pecera está excelente. Los bichitos están genial. Estoy muy contento de cómo va. Cómo va la evolución de nuestro macho y de nuestra hembra. Cómo van evolucionando. Pero no me quiero olvidar que tenemos un sponsor muy copado. Manu Betas, ¿sí? De Puerto Madryn. Acá le dejo el... ¿Sí? Él se animó. Confió en nosotros. ¿Sí? Para que nosotros podamos publicitarlo. Y acá está. Es el criadero de Betas de Puerto Madryn. Que tiene una gran variedad de peces. Estaría buenísimo que lo sigan en su Facebook. Manuel Olazabal. ¿Sí? Se lo dejo acá. Y voy a dejar en la descripción para que hagan un click. Y ya está. Vayan directamente. Tiene gran cantidad de peces. Y aparte es un suscriptor, chicos. No es que es una mega empresa. ¿Sí? Se copó. Dijo yo voy a darle una mano de Betas de Puerto Argentina. Y se animó. Así que vamos. Y también está haciendo el desafío con nosotros. ¡Vamos! Un gran abrazo a Manu Betas. Gracias, querido. Gracias por el aporte y por el apoyo. Continúo. Buen día. Alimentación de la parejita. Día 8. El desafío. Y bueno, ya se nota la diferencia de la pancita de la hembra. Que tengan buen día. Feliz día a la mujer. Y gracias por el apoyo a todos, chicos. Bueno. Ahí va. Día 11. Día 11 terminado. Con sus dos comidas que en realidad es una comida larga. ¿Sí? Una comida larga. Los peces en excelente estado. La hembra llena de huevos. Hoy se vieron. Hubo una reacción. Miren. Esta. ¡Qué lindo! ¡Vamos! Ojalá. Ojalá. Todos tengamos éxito. Y nosotros podamos. Poblar el Metaclub. Con los colores de nuestro país. ¿Sí? Esta va a ser la línea Betaclub Argentina. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Como la bandera. Bueno, gracias, eh. Gracias a todos por mirar hasta acá. Y por acompañarme. Como siempre. Vos también. Gracias. Por limpiar la pecera. Chao, chicos. ¡Eh! ¡Chao! 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 ¡Chao!